Hola a todos, espero que estén muy bien, yo sé que las personas que están atrás han de pensar que estoy loca, pero bueno, no importa. Estoy aprovechando que estoy aquí otra vez, solita, esperando a mi hija, para hacer la continuación del vlog número 17 de las enfermedades mentales. Así que, no sé dónde poner mi celular. Lo voy a poner un momento aquí y luego lo voy a levantar. Bueno, me quedé en que había terminado mi relación con Alejandro, pero me he enfocado mucho en mis enfermedades mentales, en cómo, más bien, en cómo mis enfermedades mentales han afectado mis relaciones, pero no he hablado mucho sobre qué pasaba en mi casa. En mi casa era como un... una... ¿cómo se dice? Era como una zona de guerra. O sea, de verdad peleaba muchísimo con mi mamá. O sea, varias veces exploté al grado de pegarle a la pared y de gritar así súper mal, cosa que creo que muchos de ustedes ni siquiera me imaginan a mí en ese estado. Pero sí, sí lo hice. Enfrente de Sofía, la verdad es que no, creo que solo fue una vez y creo que ya la conté en algún otro video. Pero sí, o sea, peleaba muchísimo con mi mamá porque a mi mamá como que nunca le ha gustado mucho nada de lo que hago. O sea, pero absolutamente nada. Ni que bailara, ni que... ni que... ni en lo que trabajaba, ni nada de eso. Entonces, era estar peleando constantemente. Así que, pues, eso pasaba en mi casa. Con mi papá, pues, realmente nunca he tenido ningún problema. Así que, pues, ya. Y con mi hija, pues, tampoco. Pero durante todos esos... o sea, conforme fue pasando el tiempo, a partir de que tuve a mi hija, todos los síntomas físicos como que fueron empeorando. Yo de repente llegaba a tener como mucho sueño. O sea, de verdad. O sea, tenía que dormir como mil horas para sentirme bien. Así, mal, 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 mal. O sea, y me sentía... o sea, como que todo el estrés... Pues, no sé, de cosas que pasaban en mi casa, o de pleitos que tenía con mi mamá, o de peleas que tenía con Alejandro. Y así, como que todo ese estrés lo empecé a manifestar así horrible en mi cuerpo. Mi cuerpo me dolía. Me dolía muchísimo la cabeza. Me mareaba. Tenía náuseas. O sea, ya eran así cosas como... O sea, tenía que cargar... Para ir a los llamados a trabajar, tenía que cargar pastillas para la cabeza, para la colitis, para todo. Para absolutamente todo. Entonces, pues eso cada vez se estaba poniendo... Cada vez se ponía peor. Y hace como... O sea, yo termino con Alejandro y obviamente me deprimí. Pero pues ya saben, ¿no? Uno se hace la fuerte y dice, no, yo sí puedo con esto y que no sé qué. Pero la verdad es que... Pues no... Como que me costó mucho trabajo salir de ese... De ese bache. Este... Entonces, pues... Ya después... Este... Ay, Dios mío. Perdón. Ese año... Trabajé... Ya los llamados así de... Extra ya casi no iba. Fui a castings. Me fue bien. Y yo realmente lo prefería... Así mil veces pasarme toda la mañana en un casting a ir a un llamado de... 12, 15 horas. Entonces, eso es lo que... Lo que empecé a hacer. Ir a castings, ir a castings y pues ya... ¿Por qué? Porque yo ya no aguantaba. O sea, ya las desveladas, ya todo eso era demasiado para mí. De verdad me tardaba en recuperar mil horas. Eran dolores de cabeza insoportables. Estaba ya... No sé, o sea, de verdad ahorita parezco como... Señora de 60 años ya que todo le duele. Y todo... O sea, que ya las desveladas le pesan. O sea, no, ya. Estoy muy mal. O sea, y bueno. Ya, total que ese año pues me fue bien en el trabajo, en el amor. Pues bueno, estaba tratando de superar a Alejandro. Pero de repente tenía como crisis de depresión muy fuertes. Entonces yo... Bueno, una amiga me recomendó tomar floxetina. Y es lo que... Lo que empecé a tomar. Y sí me ayudó algún tiempo. De repente, o sea, ya me sentía bien y la dejaba de tomar. Y ya después, este... Pero igual yo seguía leyendo todos mis libros de superación personal, espiritualidad, de... De metafísica, de reiki, todo eso. De hecho, hice mi primer nivel de reiki en ese año. Y seguía bailando también, aunque ya no tan seguido. Porque de verdad, o sea, ya era así como... Tenía una fatiga crónica increíble. De hecho, una vez le comenté a mi amiga Abby, con la que yo bailaba. Le dije, Abby, es que no es posible que yo duerma. O sea, necesito dormir tanto tiempo. O sea, de verdad mi vida se convirtió en... Me despertaba, ¿no? Iba a dejar a Sofía en la escuela. Me regresaba. Me dormía. Me despertaba así... Con el tiempo contado para arreglarme e ir por Sofía a la escuela. Regresábamos. Comíamos. Me dormía otra vez. Como dos horas. Hacíamos la tarea. Ya me bañaba, se bañaba. Y pues ya me volvía a dormir. Y me dormía temprano. Pero yo sentía que no descansaba. O sea, ya era... O sea, lo único que yo pensaba era en dormir. O sea, todo lo que yo tenía que hacer. Por ejemplo, si tenía que ir a un casting, a un callback o algo así. Era así como de... Ay, no, pero no voy a poder dormirme. Y entonces, pues a lo mejor ni iba. O sea, yo prefería mil veces dormir, descansar a salir. ¿Por qué? Porque de verdad, o sea, ya era algo... Yo creo que todo el trastorno mental en sí ya era como muy, muy pesado. O sea, de empezar como una bola de nieve así mini. Ya traía cargando como una bola de nieve gigante. ¿No? Total que... Bueno, así me la llevé varios años. Durante mis días, también los dolores eran insoportables. O sea, ya, de verdad, me dolía todo el cuerpo mal. O sea, yo de verdad casi, casi lloraba. Yo decía, es que no puede ser posible. Ahorita sí me dan cólicos. Y de repente sí me pongo mal, pero no tanto como antes. Porque antes era, no solo alcohólico, me dolía la cabeza, me dolía el cuerpo, me dolía absolutamente todo. Entonces, pues, yo ahí como que empecé a pensar que mi problema tenía que ver, no tanto con el sueño, sino que tenía que ver con algo que... De mis días, a lo mejor yo tenía algo mal, no sé. Algo que tuviera que ver con el ginecólogo, ¿no? Como que lo empezaba a considerar. Ya después, este, me empezaba a doler como a la altura del riñón. Pues ahí, o sea, yo dije, bueno, pues esto, o sea, me duele. Es que me duele por donde me, por donde está el riñón y que no sé qué. Total que una vez, ya, o sea, hice crisis. Me dolía horrible, 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 horrible. Esa noche ni siquiera pude dormir. Estuve llorando toda la noche por el dolor. Y ya al día siguiente fuimos al doctor, fuimos a un, a, con una doctora de, de, eh, similares. Que, pues, le teníamos mucha confianza porque, pues, a Sophie igual la curó como bastantes veces. Y, pues, sí dijo que efectivamente era el riñón. Entonces, yo estaba así como, ok, es el riñón. Ya me mandó medicina y todo. Y, pues, haya sido el riñón o no. Pero, pues, según yo me curé y así estuve bien como un mes. Al siguiente mes, otra vez me, otra vez me empezaban los dolores horribles. Así, a la altura del riñón. Me dolía la cabeza. O sea, otra vez regresaba todo. Me sentía súper cansada con muchísimo sueño. O sea, tanto era así que dejé de hacer ejercicio. O sea, yo bajé de peso muchísimo. Intentaba hacer ejercicio, pero de verdad. O sea, yo creo que llevaba 10 minutos de hacer ejercicio y ya no podía. O sea, me sentía súper, súper, súper cansada. O sea, mal. Mal, 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 mal. Y fíjense que yo para quejarme antes, pues, era como bien difícil que yo me quejara de algo. De algún dolor, de alguna enfermedad. Yo me consideraba una persona súper sana. En serio. O sea, para que me diera gripe o cualquier cosa estaba bien difícil. Total que, pues, ya pasó eso del riñón y volvimos a ir al doctor. No estaba la doctora que siempre nos atendía y esa doctora nos dijo, es que es colitis. Y yo me quedé así como de, o sea, colitis, ¿cómo va a ser colitis? O sea, no, ni al caso. No, 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 no. No creo. Total que me mandó medicamentos para la colitis. Yo no creía que fuera colitis, así que no me los tomé y me volví a comprar la medicina del riñón. No necesitaba receta, así que fui con otro doctor y etcétera, ¿no? Ya le expliqué la situación y así. Total que, por esas fechas del riñón, después de mi cumpleaños, creo que fue, como por octubre más o menos, me quedé en un comercial en el cual, pues, estaba súper, súper mega bien pagado, ¿no? Me escogieron porque necesitaban a alguien que pareciera musulmana. O sea, entonces, pues, me quedé. Hoy sé que fue exactamente lo que pasó, pero en ese entonces no tenía ni idea. De repente me empecé a sentir mal. O sea, cuando a mí me avisan, porque me dijeron, oye, estás preseleccionada para el comercial de Medlife. Y yo así de, ok. Entonces, ahí como que empezó mi ansiedad. Que en ese entonces yo no sabía qué era ansiedad, pero me empecé a estresar, entonces me empecé a sentir mal. O sea, todo el estrés, la ansiedad y todo que yo sentía y que yo no sabía qué era eso, se empezó a manifestar en mi cuerpo y me empezaba a sentir súper, súper mal. Y yo dije, no, puede ser posible, otra vez el riñón. Y yo tengo, o sea, si me quedo, pues voy a tener, o sea, cómo le voy a hacer para ir a trabajar así, que no sé qué. Porque yo me veía mal. O sea, de verdad tenía unas ojeras horribles. Estaba súper flaquita. O sea, me veía mal. De verdad yo pensaba que me estaba muriendo. O sea, ya, yo ya no entendía nada. O sea, y bueno, ya, total que fueron pasando los días y ya después, o sea, pasó un día. Al siguiente no me avisaron nada, entonces pues mi ansiedad como que crecía todavía más. Y al tercero me dicen, quedaste, que no sé qué, la prueba de vestuario es mañana, la firma de contrato también. Y ustedes han de decir, ay, bueno, ya ahí la ansiedad, el estrés, ya pasaron. Pero la verdad es que no. O sea, todo continuó porque yo dije, es que, o sea, ¿por qué me habrán escogido a mí? Y me empezaba a hacer un montón de, o sea, un montón de pensamientos, pues así como cuestionando el por qué me habían escogido a mí, ¿no? Así, ¿por qué yo? ¿Y qué tal si lo hago mal? ¿Y qué tal? Ay, no, ¿y qué tal si a la menor ahora me cambian? Porque eso, eso hacen. O sea, también si no lo haces bien, ellos tienen, o sea, con la mano en la cintura te cambian por otra. Entonces yo estaba así de, ah. Entonces, pues, el viernes fue la prueba de vestuario, mi mamá me acompañó, ya de ahí fuimos a firmar el contrato. Y yo dije, ¿sabes qué, mamá? Ah, y filmaba el domingo. Entonces ya el, el, mi mamá me dijo, ah, no, más bien, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Es que yo no voy a aguantar hasta el domingo con este dolor. O sea, yo necesito una inyección, yo necesito algo porque, o sea, me duele, me siento mal, me siento cansada. Total que, bueno, una de la, una tía de, una de las amigas de Sophie que vivía, bueno, en ese entonces, ah, no. Ah, sí, bueno, que viven ahí en la Roma. Me dijo, no, pues es que ella sabe inyectar, que no sé qué, total, ¿qué compramos? Me dieron como complejo B y así un buen de cosas. Me inyectaron dos veces. Yo estaba súper débil, o sea, de verdad, la primera inyección me dolió, pero no tanto. O sea, me inyectaron como tipo paracetamol con vitaminas y que no sé qué tanta cosa. O sea, uno, el primer día, para el segundo día, que fue el sábado, casi me desmayo del dolor. O sea, así se los digo, yo obviamente me aguanté porque yo dije, ay, o sea, van a decir que soy una exagerada, pero de verdad casi me desmayo, me mareó horrible, me dolió muchísimo. O sea, tal era lo débil que me sentía que, que de verdad me dolió como no tiene ni idea. O sea, de por sí, digo, no soy fan de las inyecciones y no creo que haya algún fan de las inyecciones en general, pero me dolió muchísimo. Total que, bueno, ya pasó el domingo. Gracias a Dios mi llamado fue el más rápido del mundo. Todo lo hice perfecto, todo salió perfecto. Y llegué a mi casa como a las 11 de la mañana y pues ya fui muy feliz. Y ya, pero imagínense todo por lo que tuve que pasar, ¿no? Después de un mes salió, se supone que el pago de ese comercial era 8 mil por día de trabajo y una cantidad bastante grande por el buyout, o sea, por todos los países en donde se iba a ver el comercial, ¿no? Eso se los digo porque tiene mucho que ver con, con, con mi crisis existencial. No, con mi crisis de depresión y de todo eso. Total que, bueno, ya para ese año, pues, yo igual me seguía tomando la floxetina, igual como que... Pero sentía como que ya no me hacía. Entonces, yo, pues, tenía crisis de depresión así muy, o sea, muy seguido. Lloraba, obviamente lloraba escondidas, pero, o sea, me sentía yo mal. Ajá, y yo, yo pensaba, bueno, o sea, en este año me fue bien. Me quedé en, bueno, por lo menos a los castings que fui, pues me quedé. No me faltó dinero, gracias a Dios. Entonces, ¿por qué me siento así de mal? O sea, yo no entendía, o sea, ya lo de Alejandro, bueno, pues ya... Ah, también, eh... Una de las razones por las que dejé de ir a los llamados, pues sí, fue Alejandro. Porque, pues, él iba con su novia a los llamados. Entonces, a mí, pues, me daban unas crisis de ansiedad terribles. O sea, yo me acuerdo un día que fui a un llamado. Era, pues, temprano. Entonces, yo estaba sentada. Esperando, pero entonces me empezaba como a doler ahí donde les decía del riñón. Ya de repente yo estaba platicando con una amiga y escucho la voz de Alejandro. Y yo así de, ay no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, total que... Me empezó a doler más todavía. Donde me dolía, que se supone que era el riñón, que ahora yo sé que no es el riñón. Y, de verdad, tan mal me sentía. O sea, me empezó a entrar como una crisis. Ya no era una crisis de ansiedad. Ya era como ataque de pánico. O sea, como de... Nada más de pensar que iba a estar con él y con su novia en el llamado todo el día. O bueno, digo, uno nunca sabe cuánto va a durar un llamado, ¿no? Pero yo dije, bueno... En el peor de los casos, de aquí hasta las seis de la tarde. Digo, en el mejor de los casos, de aquí hasta las seis de la tarde. Y yo dije, no, es que no. O sea, no voy a poder, se los juro, estuve a punto de irme. Pero, pues, yo nunca hago eso. Así que, ni modo. Pues, me quedé. Y ya, yo dije, pues, voy a tratar de pasarla lo mejor posible. Y tenía a mis amigas. Tenía ahí a dos amigas que, bueno, pues, estuve con ellas. Y, pues, traté de distraerme y todo. Pero sí, de verdad, me daban más crisis de ansiedad cada vez que me tocaba con ellos dos. Horrible. Dije, bueno, que yo no sabía que era crisis de ansiedad, ¿ok? Aclaro. Hasta que volví a ir al psiquiatra, descubrí que eso era la ansiedad. Bueno, total que ya, termina ese año y... Yo seguía sintiéndome súper deprimida. Mal. O sea, a mí, yo cuando tengo crisis de depresión o algo así, no sé cómo explicarles. Pero hay algo que se llama disociación... Disociación de algo. Pero no me acuerdo de qué. Pero es como un síntoma muy común del trastorno de personalidad límite. Entonces, yo cuando me empiezo a sentir muy, muy mal, muy deprimida o con mucha ansiedad o con un ataque de pánico, como que todo lo empiezo... O sea, me siento como si estuviera en un sueño, como que si no fuera yo, como si estuviera viviendo en un mundo paralelo, así, ¿no? O sea, como que yo estoy viendo... Como que me separo de mí para no sentir, pues, tanto. Entonces, eso es lo que me pasaba. Entonces, yo vivía como en las nubes. De verdad. Total que empieza el año... Eso fue en el... No fue el año pasado, fue el antepasado. Fue en el dos mil... ¿En qué estamos? ¿Dos mil diecisiete, dos mil seis? Fue en el dos mil quince, creo. Y... Pues ya, total... Ay, déjenme ver qué hora es. Ah, ya. No. Es bueno. Y bueno, ya. Total que empieza el año. Y todavía no me pagaban lo del comercial de Medlife, que era de verdad una cantidad increíble. Yo ya tenía así planes y... O sea, a mí en diciembre me cayó un pago y me lo gasté todo pensando en que me iba a llegar el otro pago, el de Medlife. El seis de enero... Justo el seis de enero. O sea, yo obviamente así todos los días, todos los días, cada vez que yo estoy mal, trato de decir. Más bien, lo que hago es esto, o lo que hacía era esto. En la noche decir, bueno, ya este fue un día, mañana será otro y la historia vuelve a comenzar. Me acuerdo que todavía con Sofía aventamos así el globito de los reyes magos y todo. Y yo todavía, pues, con fe y esperanza y optimismo aventé el globito y todo. Y pues, al día siguiente, el seis de enero, los reyes magos lo único que me trajeron fueron malas noticias. Porque me dijeron que el pago de Medlife se había cancelado porque las tomas del director... que filmó el comercial no se iban a usar. Se los juro que en ese momento sentí así como tal cual pasa en las telenovelas o en las películas. No sé. Me mareé así de... O sea, no lo podía creer. O sea, casi me pongo a llorar. O sea, yo ya no sabía qué hacer. Entonces, yo estaba en casa de mi tía porque estábamos tomando chocolatito con la rosca de reyes y no sé qué. Entonces, me paré, fui al baño y yo dije, no, no puede ser. O sea, no lo podía creer. Quería llorar y todo. Total que, bueno, en ese momento, pues, no lloré. Pero en cuanto llegué a mi casa me puse a llorar como loca porque... No lo podía creer. O sea, yo decía, todavía, o sea, todo el esfuerzo que hice en ir. Me inyectaron dos veces. Me sentía súper mal. O sea, no sirvió de nada. O sea, yo en ese momento sentía como que todo el esfuerzo que yo estaba haciendo para... Ahora sí que para vivir no servía de nada. Bueno, la depresión cayó. O sea, estaba súper deprimida. Yo ya no quería saber absolutamente nada de la vida. Me deprimí de la forma más vil. ¿No? Y bueno, hasta ahí les voy a dejar. Ya después, ahora sí, viene la parte fuerte. La parte donde ya explota absolutamente todo. Y pues nada. Recuerden. Bueno, quería comentarles que... Bueno, en mis videos en los que hablo de las enfermedades mentales específicamente. Me han escrito varias personas acerca de... Bueno, me han escrito, pues así, dándome las gracias por hablar de esto. Y la verdad es que no saben, no saben lo feliz que me hacen. El que me expresen que de alguna manera pues les ayuda a ver mis videos. Porque es la única razón por la que lo estoy haciendo. Yo no quiero tener 20 mil seguidores. Yo no quiero ser la mega famosa youtuber. No. Yo lo único que quiero es hacer conciencia de la importancia de la salud mental. De verdad. Y no encontré otra manera como más... Pues sí, que le pudiera llegar a más gente más que esta. Si tenemos las redes sociales, pues... Y las podemos utilizar para cosas buenas, para informar. ¿Qué mejor que hacer eso en lugar de estar poniendo cosas que pues no ayudan a absolutamente nadie? De verdad. Me llena muchísimo leer esos comentarios así como tan positivos. Y... Pues nada, muchas gracias. Y yo ahorita digo, no estoy al 100 todavía. Con el medicamento obviamente... Estoy... Estoy... Más estable. Sí. Estoy empezando a meditar otra vez. Estoy yendo con mi amiga Dara. Que me haga mi desbloqueo y mi alineación de chakras y todo eso. Estoy empezando a abrirme otra vez a esas cosas. Porque de verdad que... Por mucho tiempo me sentí como abandonada. Por todas esas cosas en las que yo creía. Me sentía como abandonada. Y no solo por eso, sino por todos. Porque realmente es bien difícil que alguien entienda lo que es una enfermedad mental. Y voy a hacer un comentario antes de irme. Cuando llegué al... Bueno, cuando llegué a ir al Instituto Mexicano de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Pues tú vas a los hospitales normales. Así pues a los hospitales donde atienden a niños, a personas con cáncer, a personas con diabetes y así. Y pues generalmente todos van acompañados. Ya sea por... Bueno, por algún familiar y así. Cuando fui a esta institución psiquiátrica, me dio mucha tristeza, de verdad, ver que todos íbamos solos. Solo había como... Tres personas y eran menores de edad que iban con su papá o que iban con su mamá. Pero de ahí en fuera todos íbamos solos. O sea, a lo mejor si tú tienes cáncer, tienes a toda tu familia alrededor y súper preocupada y al pendiente de ti. Pero de verdad, o sea, yo todas las veces que fui, fui sola. Y todas las personas que llegué a ver, iban solas. Y de verdad que cuando uno está padeciendo por alguna... Cuando alguien está padeciendo alguna enfermedad mental, pues lo que menos quieres es estar solo. O sea, más bien es como muy contradictorio porque quieres estar solo pero a la vez no. O sea, como que quieres que la gente se preocupe por ti, quieres no sentirte sola. Es algo muy, muy complicado. De verdad. Así que, bueno, muchas gracias a los que me han inscrito. Y yo aquí estoy. Recuerden que yo también padezco una enfermedad mental. Es el trastorno de personalidad límite. De ahí sale mi ansiedad. Mis depresiones. Mis ataques de pánico. Y, pues, creo que ya es suficiente con eso. Aparte de mi déficit de atención. Que, bueno, creo que es resultado de todo lo demás. Pero, bueno. Muchas gracias. Les mando muchos besos. Y, pues, los veo en el siguiente vlog que va a estar bueno. Va a estar bueno porque ahí es donde se descubre toda la verdad. La verdad absoluta. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Y nos vemos pronto. Mua.